No los oigas Ya no te amargues la vida Escuchando tonterías Te llenes de dolor Nunca dudes de mi amor Tú bien sabes que te amo y te quiero Tú bien sabes que sí y me muero Si te dicen que soy mujeriego Si te dicen que soy parrandero Que soy un pecado, no hagas caso Hablan por ardor, también porque Me gusta tomar, escucha corrido Sonar en los bailes con mis amigos Me gusta echar un perico Andar con las viejas, eso es mi delirio Pero no los sueños, no les hagas Que se están exagerando Tú sabes cómo soy yo, mi amor Y cuando me yacé en aquella cama Con esas dos viejas Uno por Dios, era yo Era el alcohol Me gusta tomar, escucha corrido Sonar en los bailes con mis amigos Dejar un perico, amar con las viejas Eso es mi delirio Pero no lo soigan, no les hagas caso tan exagerando Sabes como soy yo, mi amor Y cuando vienes en aquella cama con esas dos viejas Por Dios, era yo Era el alcohol